La elección para la alcaldía en Cuauhtémoc, aquí en esta capital, fue anulada por violencia en razón de género, violencia política en razón de género. La decisión fue del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y es una decisión que ya ha generado muchas reacciones. Aún puede ser apelada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta mañana el presidente López Obrador reaccionó a la decisión del Tribunal Electoral capitalino de invalidar la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. El mandatario pidió que se analice a fondo la denuncia por violencia de género que supuestamente ejerció la ganadora de los comicios, Alessandra Rojo de la Vega, sobre su contrincante Catalina Monreal. Esto dijo el presidente. Soy respetuoso de lo que ellos deciden. Pienso que hay otras instancias. Las acusaciones de fondo tienen que ver con el fraude electoral. Pero ya cuando es motivo de cancelación o de desconocimiento de un triunfo, el que haya insultos sean reales o inventados, pues ya es otra cosa. Y el tema de agravios de género, hay que verlo eso con mucho cuidado. Fui acusado de eso y nunca le he faltado el respeto a una mujer. Y me acusó la candidata Xochitl. Ver bien las cosas y qué bueno que existen otras instancias. Hay que esperar a que las instancias correspondientes resuelvan. Bueno, eso dijo el presidente hace unos minutos. Y vamos a platicar al respecto con Luis Carlos Zugalde, director de Integralia Consultores y expresidente consejero del IFE hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buen día. Pascal, muy buenos días. Bueno, ¿tiene sustento esta decisión del Tribunal Electoral Capitalino? No, no tiene sustento, Pascal. La candidata Alessandra Rojo de la Vega ganó por 12 mil votos. Fue una campaña muy competida en donde Rojo de la Vega se acusó y dijo públicamente que la candidata opositora se aprovechaba de su parentesco, de sus influencias para hacer política, que había presiones. La candidata Monreal también la acusó a ella de ser del PRIAN, de estar desesperada, de buscar sus privilegios. Y ahora anularon la elección por violencia política de género. Pero primero, son dos mujeres. Acusan a una mujer de ejercer violencia política de género contra otra por señalar sus vínculos personales y familiares. Dos, Rojo de la Vega ha sido una de las grandes feministas que han luchado por el tema de la paridad y la equidad de género. Entonces, esto parece un contrasentido. Y tres, como dijo López Obrador hoy en la mañana, pues cualquiera puede usar este argumento de la violencia de género para pedir otras cosas que son de otra naturaleza. Entonces, me parece que no tiene sentido esto. La votación quedó 2-2 en el Tribunal de la Ciudad de México y el presidente del tribunal, que es oriundo de Zacatecas, fue el que dio su voto para que se anulara la elección. ¿Podemos imaginar, Luis Carlos, que hubo presiones para tomar una decisión así? Pues eso es lo que ha dicho Rojo de la Vega, que hubo una presión por el parentesco del presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el señor Ambriz. Por supuesto, no hay manera de que se explique esto si no es por eso. No hay razón de que haya violencia política de género. Creo que en la política uno puede decir, la persona de frente se aprovecha de A, B y C, se apellida así, eso significa tal cosa. Bueno, pues si no puedes decir eso, entonces ya no hay manera de poder competir. Y sin embargo, esta es la razón. Creo que no tiene ni pies ni cabeza anular una elección. De hecho, he visto que al interior del propio Morena hay muchas voces que les parece incorrecto, injusto, incluido López Obrador. Martí Batres, por cierto, cuando fue nombrado a Ambriz como magistrado de la Ciudad de México hace tres años, lo llamó un corrupto al servicio del fraude electoral. Esto es dicho por el jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando era senador. Entonces, hay todo un contexto que se debe tomar en cuenta. ¿Qué crees que vaya a hacer el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Yo ya no sé lo que vaya a hacer, Pascal, porque estamos en un momento en donde el derecho está cediendo a la política y a las presiones. Yo creo que debe ratificar el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Creo que es lo correcto, pero ya no sé en medio de tanta presión y de un mes tan complejo en muchos sentidos que va a ocurrir. Yo voto porque se haga lo correcto, que es que se respete el triunfo de ella. ¿Si ratificar esa decisión sería un signo ominoso para lo que viene? Si se ratificara la anulación, pues sería, ya no habría ningún resquicio de ningún tipo de justicia electoral. Significaría que ya no hay nada que hacer en un sentido, es la pérdida de cualquier tipo de, digamos, esperanza de que quedan resquicios de competencia. Lo que estamos viendo es que a pesar de que Morena ganó con una enorme, en una enorme cantidad de cargos en todo el país, en donde no ganaron, aunque sean pocos espacios, quieren quedarse con todo. Y esto es una señal. Ocurre en la alcaldía de Cuauhtémoc, ocurre en el estado de Jalisco, donde están impugnando la elección de gobernador. Ocurre en la capital de Zacatecas, donde anularon ya la elección, que ganó la oposición y quieren que sea otra vez convocada la elección. Está ocurriendo en muchos lados y creo yo que esa actitud, no solo de ganar, sino de querer quedarse con todo, es muy ominosa. Y creo yo, Pascal, también que la actitud, digamos, de arrogancia como la que exhibió ayer la secretaria de Gobernación, de llegar al Congreso a hacer un acto de proselitismo político, cuando lo que debía secundir es la prudencia, el respeto. Si ya ganaste como Morena por tal magnitud, creo que debes ejercer esa mayoría con responsabilidad, con respeto. Lo que estamos viendo es justamente lo contrario y eso prevé que vamos a tener tres años de este estilo de imposición. Reitero, tienen los votos, pero hay una manera de ejercer esos votos, con prudencia y respeto o con gritos y condeno esto, y eso es lo que veo que puede ocurrir. Yo no recuerdo, Luis Carlos, desde que el presidente ya no va a San Lázaro, que fue en el 2006. No recuerdo una entrega del informe que hace o usualmente ha hecho el secretario o la secretaria de Gobernación con ese tono como el que se le escuchó ayer a Luisa María Alcalde. Sí, muy lamentable, porque reitero, la secretaria de Gobernación debiese mantener la interlocución con la oposición. Es una de sus funciones y llegó a provocar. Dos, da la impresión de que ya está en campaña para 2030. Y tres, anticipa simplemente el estilo que tomara Morena, y eso a mí me parece que va a generar mucha más polarización, mucha más desconexión, y esto me parece que es dañino para el país. Pues ahí está, Luis Carlos, te agradezco como siempre que me tomes la llamada. Gracias, Pascal. Un abrazo, gracias. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y expresidente consejero del IFE. Hoy Ines.